¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por cierto no vi ningún gameplay ni nada de eso Así que a ver que tal para no espulearme pues A ver que pasa Tengo el reloj verde Lo que si pues vi son las cinemáticas, la inicial y la final Esa si ya la subí de hecho Así que esas ya Para abrir la recepción O sea que aquí bajaríamos O sea que aquí es como empezamos Y tendríamos que ir allá abajo Ya que es eso, requiere energía Que es mierda Oh cierto, como siempre hay que prender la energía Que manco Oh, estas cosas que nos dan puntos ¿Dónde hay energía? ¿Dónde está la maldita generador de esa cochinada? No sé A ver, le di más balas a este No, no le di Interesante No veo el maldito generador de esa cosa A ver Es que no, no está Tendría que estar por aquí Solo que la tengan que prender de abajo No sé A ver, esta cosa que es Exosalud o algo así ¿Qué nos dice? ¿Cómo se llama ese maldito mapa Donde está en multi Ascende en algo así? No sé Oh, mira que hay otro Aquí es para abrir No, no, no No está el generador Oh, aquí está Ay, recién empecé Y ahí estaba, eh Bueno, voy a agarrar exosalud Por si faildeo ¿Qué es esto? A la Bulldog El M14 estaba por allá Acá atrás no había nada Entonces voy a agarrar exosalud Que según estaba por acá ¿Qué es esto? MK14 A lo mejor sí la agarro Pero exosalud Voy a descartar el MK14 Y yo siento que me voy por Izquierda, derecha Izquierda, derecha El Elevador 2 Uy Está hablando Si dice que es demasiado peligroso Y que tenemos razón A ver, voy a agarrar el El 1 Tengo que saltar O tengo que esperar No entiendo En serio Es que siento que sí No, tengo que esperar algo O no sé No sé Qué mierda A ver Es que Una bomba ADN y trampas Una granada Porque está cabrón Es que no sé En serio, eh Oh, no tengo granadas Ya no tengo nada Qué mierda No, nada A ver Sí Es que No tengo exotraje No lo puedo agarrar Ni siquiera por aquí Qué es eso Uh, trampas locas A ver Yo estoy aquí Ajá Y cómo lo hago para bajar Solo salto Pero voy a morir Pero voy a morir Tres Va No entiendo esto Vamos a ver Tengo miedo Voy a saltar Hay que morir No, es que están saliendo de ahí Las malditas cochinadas Voy a agarrar la MK14 Yo no la quería agarrar Pero Ya que Bueno, es bastante poderosa Y un cuchillazo Vamos Dos balas Y un cuchillazo Sí, se mueren Yo creo que le hubiera dado tres balas Estaba mejor Hacía más puntos Pero no En serio No sé Qué mierdas tengo que hacer Bajar Es que A ver Qué mierdas Por qué no hice Desde un principio Qué más podía perder Tenía exosalud Pero bueno Según aquí Yo pienso Que No entienden La misma inmundicia Que llevo en mi sangre Está en la suya Ustedes también Se convertirán en monstruos En una plaga Para este mundo Bueno Como creo que no Van a escuchar Dice que Como El virus está en nos También dice que está en nosotros O sea que está en todos los Este Todos los personajes Todos los actores Estos pues Está en El virus En todos ellos Así que yo creo que Si morimos Esta es la tag 19 Nos vamos a convertir En zombies A ver No está el mapa Por ahí Tiene que haber mapas Por ahí siempre ¿Cómo se llama? Paradise ¿Paraíso? Algo así No No hay mapa aquí No sé Bueno Se ve interesante Ir por acá Ah no Aquí salen zombies Que mierdas Conmigo Solo hay una puerta Esta de aquí Y la de acá Cocinar Cocinero Algo así dice No sé Me dan ganas De ir Voy a agarrar La más barata 750 Y A ver Ah esta La de la Portería Se llama portería A ver Y tengo 2000 De dinero La drink Esta es la otra Entrada Que está La número 2 Donde puedes bajar Que interesante Eso Según es Como un Atlantis Ya que tiene El tridente ese Atrás Oh vaya Estoy aquí Estaba acá hace rato Pues no está tan complicado El mapa Aquí está el exotraje Es el MP11 Ah no Esto es Ana mochilita Que nunca supo Para que era Ese maldito perk A ver Spa Este es el spa Ay escaleras Esta cosa Que es Esta es la cosa Que me teletransporta Es muy interesante El mapa Esta cosa No sé que prenderá Yo creo que La está allá Bueno Acá está la otra Galería Ni siquiera Vi en el mapa Donde está El maldito exotraje Pero yo creo Que lo que prende Es este Estoy seguro Si se lo prende Bueno voy a ver El mapa Para no ver Donde están los exotrajes Ah va Entonces si Tengo que ir por esta puerta De acá De acá Esa cosa Toda Pinche así Con los rayos De láser Bueno en todos modos Este vato Lo conozco Es un actor Ese Es el actor Ese de De unas películas Sí Sí Bueno según Se supone Que yo pasé Por este caminito Y estoy aquí Y en el medio Tiene que haber Un círculo Donde Aquí Ajá Aquí para capunchas Sí Pero según aquí Tienen que estar A los exotrajes Según Sí Va ¿Y dónde lo prendo? ¿Dónde lo prendo? ¿Qué mierdas? Ah ya Bueno está la Impresora Y se murió Bueno es gratis Agarrarlo Lo chido Lo chido Bueno como pienso Que Bueno quiero dejar Este video A dos partes Que Cada una A diez minutos Así que Ya más o menos Va a acabar Este Estamos a lo que son Ocho minutos Pero bueno Más o menos Estoy así Este Voy a dejar aquí arriba Una mini promo A Steven Kull Steven Kull Para que se vayan A suscribir Y ya saben Que hay que aprovechar Las tarjetitas Que están aquí arriba Así que Váyanse a suscribir Ese vato Sube un contenido Halo Y otras cosas Variadas Así que Vayan ¿Dónde caen Las paquetitas Esas mierdas Oh para allá Oh como mierdas Ah ya se Tendría que ir Allá arriba Entonces Uy A ver Si entiendo Aquí tendría que ir A traer el generador A ver Voy a abrirla Que dice Que generador Pero pues Por lo que veo Son vueltas Rodeas el mapa Y llegas al inicio Como siempre Uy Se ve interesado Que mierda Da miedo A mi me da No se Miedo Así el mar Por si Estar en un barco Grandote Y que Estés abajo En el mar Y pase al lado De ti El pinche barco A ver Aquí no Ahí está La Ah MR9 Nunca me gustó Esa arma Muy lenta Ah Por aquí Llego al inicio No No se Que mierdas Ah bueno Aquí está Exo Salud Uy Está bien lejos La cochinada Esa Uy Hasta hasta allá La maldita cosa Uy Bueno Este Ya han de quedar Dos Tres Cuatro Pues Voy a matar A unos Así Tengo ganas Mejor ahorrar Para exosalud Y después me voy Du Du hast Du hast mich